Música Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 18 de mayo del 2024 Música El Dorado Mañana Tarde Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijado de oro Sin lugar Día Cafeterito Noche La Fantástica Día Día Noche El Saman El Saman Motilón Tarde Tarde Noche La Antioquenita La Antioquenita Mañana Tarde Caribeña Caribeña Día Colón Colón Día Noche La Antioquenita La Antioquenita La Antioquenita Tarde La Antioquenita Noche PICFOR DÍA NOCHE ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.